Gracias a los recortes y ajustes que se han llevado a cabo al interior de la administración municipal, se ha logrado ahorrar aproximadamente un 40% en el pago de nómina, según dio a conocer el alcalde Luis Ernesto Munguía González. La información que yo tengo del tesorero sobre el ahorro que se dio la quincena pasada con relación a la última quincena de la anterior administración, si fue sustancial, hablan que fue a cerca del 40% de ahorro. ¿De cuánto fue de primera quincena? Bueno, él habla que de un pago de alrededor de 12, estuvieron pagándose 7 millones, o sea, esas en cifras aproximadas. Pues esto quiere decir que, pues que sí va funcionando esta visión de acortar tantos, tantos trabajadores y sobre todo me quiero adelantar un poco de que por supuesto que se detectaron en diferentes áreas personas pues que estaban cobrando y no laboran y que todo eso se va a señalar en el tema del documento de entrega. Munguía González destacó que se seguirá optimizando los recursos humanos para poder ahorrar en materia de nómina, pues en administraciones pasadas este rubro representaba poco más del 50% del total del presupuesto de egresos. Fíjate que nosotros hemos estado también optimizando, pensando en que requiere un ahorro el gobierno en materia de cuestión de personal. Hay áreas que estamos reforzando, hay áreas que estamos afinando su operación y esto lo estamos llevando en conjunto con los directivos de las áreas para que ellos nos vayan guiando si necesitan refuerzos, si requieren otro tipo de perfiles o si había personas que ya tenían ciertas conductas que hay que cambiarlas de área. Y es que al cambio de gobierno se detectó un exceso de personal en las áreas por lo que se irá ajustando la plantilla laboral. Vamos estabilizando en materia laboral, pero sí también nosotros no vamos a tomar todas las posiciones aprobadas en la ley de ingresos y en la plantilla de personal solamente por el hecho de que existen las posiciones en el presupuesto. Si no, vamos a tomar lo estrictamente necesario y que en el caso donde se pueda prescindir de algún perfil de puesto o alguna posición que por el momento no es requerida, la vamos a ahorrar. Es de destacar que el gobierno municipal de Puerto Vallarta representa alrededor de 3 mil personas laborando en las diversas áreas que conforman la administración, por lo que año con año y administración tras administración es más el gasto en nómina en este municipio. Desde Radio UdG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.